¿Por qué se acelera tanto y late tan fuerte el corazón cuando tienes ansiedad? La actividad del sistema nervioso simpático produce un aumento de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de los latidos. Estos cambios son vitales en la preparación para la actividad ya que aceleran el flujo sanguíneo, aumentando así la llegada del oxígeno y energía a los tejidos, en particular a los grandes grupos musculares. Para eso se acelera y fortalece su latido de corazón, para aumentar el aporte a los músculos de sustancias fundamentales para la acción y la defensa. La sangre entonces es desviada de los lugares donde en ese momento de urgencia no está necesaria. Bien, entonces esa sangre va hacia los áreas donde más se le necesita, gracias a un ensanchamiento de los vasos sanguíneos. Por ejemplo, la sangre disminuye su caudal en la piel y en los dedos. Esto es útil porque si el organismo es atacado y se produce un corte, es menos probable que se desangre hasta morir. Es por eso que durante la ansiedad la piel se ve pálida y se siente fría. Los dedos se ponen fríos y a veces se experimentan entumecimientos y hormigueos. Por otra parte, la sangre se desvía hacia los músculos grandes como los bíceps, los cuadríceps, donde más se le necesita para ayudar al cuerpo a prepararse para la acción. Vamos a hacer un ejercicio muy bueno este ejercicio que nos va a ayudar a mantener un correcto riego sanguíneo en todo el cuerpo y eso se logra cuando hacemos que nuestros músculos se estiren y después se contraigan, se tensionen y luego se relajen. Toda la respiración que vamos a hacer es por la nariz. Inhalas por la nariz todo lo que tú puedas, exhalas por la nariz todo lo que tú puedas. Vamos a hacerlo, vamos a separar nuestras piernas doble ancho de los hombros, así de simple es, y vamos a colocar nuestras manos aquí en la cintura. Ahora, lo que voy a hacer es girar hacia un lado y voy a flexionar una pierna y la otra está completamente extendida. Vamos a hacerlo de nuevo, giro hacia el lado, esta es mi derecha, voy a girar hacia el lado derecho, flexiono y voy a subir mi brazo izquierdo haciendo una curva y exhalo profundo cuando bajo el brazo. Voy a llevar otra vez al centro, voy a girar hacia el lado izquierdo, giro, levanto tomando aire, inhalo por la nariz, estiro, estiro, exhalo por la nariz, completo, vacío por completo el abdomen y los pulmones. Giro al otro lado, inhalo profundo, estiro, 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 exhalo profundo. Llevo la mano a la cintura, giro al otro lado, inhalo profundo, estiro, estiro, exhalo profundo. Llevo la mano a la cintura, esto lo puedes hacer todos los días, hasta 20 veces. Inhalas profundo todo lo que tú puedas, tomar aire y exhalas profundo siempre por la nariz. No uses la boca, continúas hacia el ejercicio, recuerda la velocidad, lo que lo estamos haciendo, inhalas profundo y exhalas profundo. La ansiedad, la depresión, el estrés crónico provoca que la musculatura del pecho, la musculatura de la espalda se vaya, se vaya tornando rígida en algunas zonas y flácida en otras zonas. Inhala profundo y exhalas profundo, ok. Como te digo, puedes hacerlo hasta 20 veces y recuerda que la magia de la respiración, la magia del ejercicio, de la elongación muscular, del movimiento articular, es lo que te va a abrir las puertas para la libertad del estrés, la ansiedad y la depresión. Si tú estás bien, el mundo estará bien. Contáctame si necesitas asesoría en línea o presencial. Esto es Terapia Integrativa. Chau, chau. Chau, chau. Gracias.